Buenas noches, esto es Zona Franca, yo les quedo debiendo el poema esta noche porque hoy hablamos del pasado. En 1988, a unos meses del año terrible que fue el 89, el año que es narrado en el nuevo libro de la periodista María Elvira Samper, en donde casi 300 páginas se quedan cortas para recordar el asesinato de Luis Carlos Galán, las bombas al avión de Avianca y al DAS, la masacre de La Rochela, el asesinato selectivo de jueces y policías del gobernador de Antioquia, el año de la profesionalización de los paras con Jair Klein, el año del auge del narcoterrorismo. Unos meses antes de ese fatídico 1989, el historiador colombiano Jorge Orlando Melo escribió un texto premonitorio, hablando de esos puntos históricos en los que la polarización y la desconfianza mutua lanzaban a las sociedades al abismo de crisis sangrientas, por ejemplo, durante la revolución francesa en Chile en los años 70, Melo advertía que Colombia estaba en la antesala de una crisis similar. Y le cito fragmentos atados con alguna libertad de ese texto de Jorge Orlando Melo de 1988, abro comillas. Ante la ruptura casi total de la capacidad estatal para cumplir con sus más elementales obligaciones, cada grupo busca su propia protección. Los ganaderos amenazados por el secuestro y la vacuna se alían con narcotraficantes y fuerzas del orden fuera de servicio. Casi simétricamente, la propuesta guerrillera legitimaba el uso del secuestro o el terrorismo para buscar sus objetivos políticos. La violencia se reforzará y habrá voces que dirán que el único camino es la dictadura militar o la dictadura revolucionaria. La experiencia de otros países y la tradición colombiana hacen pensar que ninguna de estas tiene todavía probabilidades serias de darse. Pero lo que sí puede ocurrir es un deterioro creciente de la situación, que obliga a los colombianos a convivir durante decenios con una realidad de continua zozobra individual, de profunda incapacidad de acción política y social. La situación ya es grave. Más o menos 100 mil colombianos habrán muerto violentamente durante el actual gobierno. Durante cuando termine su periodo, para ellos y sus amigos y sus familiares y colegas, la frase reciente de que aquí no pasa nada suena a burla. Cierro comillas. Aquí termina Melo. El año siguiente, el 89, puso más de 20 mil muertos. Las dos décadas siguientes completaron otros 100 mil. Pero lo que ocurrió en el 89 definitivamente desató una crisis. Una crisis que terminó con una constituyente, una crisis en la que se regaría mucha sangre hasta derrotar a los grandes carteles, desmovilizar a los paramilitares y hacer la paz con las FARC. De alguna manera, 30 años después, el 2019 parece ser una conclusión de lo que empezó en el 89. Una conclusión inquietante, una conclusión en donde hay gente viendo peligros de repetición. Una oportunidad para volver a escuchar advertencias premonitorias sin caer en catastrofismos, pero con la conciencia de que los errores de esta sociedad colombiana pueden costar 200 mil muertos. Aquí arranca Zona Franca. Y tengo el enorme placer de estar acompañado esta noche tanto por María Elvira Samper, la periodista que escribe en 1989, y por Jorge Orlando Melo, quien lanzaba esas palabras premonitorias. María Elvira Samper es periodista, está en la mesa de trabajo de RCN Radio, fue directora periodística de la revista Semana, codirectora del noticiero QAP, que se hacía aquí en este mismo estudio, editora de la revista Cambio. María Elvira, muchas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias, Daniel, por habernos invitado. Jorge Orlando Melo es autor de este maravilloso libro también, que se llama Historia Mínima de Colombia. Es filósofo, es uno de los historiadores vivos más importantes de este país. Fue director de la biblioteca Luis Ángel Arango y es jardinero. Gracias por decir que estoy vivo. Jardinero constante. Ocasional, yo tuve una pequeña finquita en Villa de Leyva y sembraba mucho y no daba nada. Después la tuve que entregar y durante más o menos 20 años sembré el caño del 85. Yo llegué a tener en los taludes del caño más de 40 aguas, hierbas aromáticas, y sembraba estas plantas, una que me parece extraordinaria, porque fue la primera planta con la que las indias bogotanas se defendieron del acoso sexual, que es los borracheros. Entonces, los borracheros, las indias de Bogotá en 1537, emborracharon a un grupo de 80 hombres de Quesada, de soldados, para volárseles. Y se les volaron, y eso lo cuenta Quesada. ¿El borrachero es con lo que se hace la burundanga? Y él se pone los cacaos, los cacaos que se comen los adolescentes. Los emburundangaron. Los emburundangaron. Las bogotanas emburundangaron, las indias bogotanas emburundangaron a los hombres de Quesada. ¿Usted nunca le tocaron los cacaitos en su adolescencia? Y yo seguí... Los cacaitos, Jorge Orlando, los de la mata del borrachero. Sí, lo que más que ya no se usan los cacaos realmente, porque eso lo traen en droga con la forma de buscapina. Pero en el campo, el campo está lleno de borracheros. Claro, pero la gente trae la droga para la burundanga hoy, la trae de la buscapina. Ya más refinadita. Bueno, nos trae este programa su libro. Su libro y una discusión que ha desatado este libro, que es si se está repitiendo un poco lo que sucedió en el 89. Y yo le voy a dar unos datos iniciales sobre las diferencias entre esos dos años, que son abismales en cierta forma, y este libro habla mucho de violencia, y estas son cifras de violencia, de homicidio, que es el delito de la violencia por excelencia. La tasa de homicidios no tengo del 89, solo conseguí datos del 90, un añito después. La tasa de homicidios en Colombia en 1990 fue de 70 por cada 100 mil habitantes. En el 2018, la tasa de homicidios fue de 25 por cada 100 mil habitantes. Y otro datico para dimensionar el nivel brutal de violencia de los 80, de finales de los 80, esto es del 90. Barbosa, el municipio de Barbosa en Antioquia fue el municipio más violento en proporción al número de habitantes. Tuvo una tasa de homicidio de 858 por cada 100 mil habitantes, 858. Y el municipio más violento en el 2018 fue Quibdó, en el departamento de Chocó, que tuvo una tasa de homicidio de 80. Entonces, ahí hay unas diferencias en principio abismales. Sí, pero digamos, yo discrepo de entrada con su introducción que dice que el 89 es conclusión del 89. No, no es conclusión, es un capítulo más de nuestra historia, donde hay unos hilos de violencia que no se han roto, diría yo. No, entiendo y me han preguntado varias veces si después de escribir el libro yo saco la conclusión de que estamos igual o mejor o peor. Digo, estamos mejor, no estamos peor, pero no estamos bien. Sí. Pero entiendo que hay unas diferencias, de todas maneras ya no existen los dos grandes carteles, el narcoterrorismo no existe tampoco, pues hay una serie de grupos armados disgregados, está desarmada la FARC, está desarmado el M-19, es decir, hay unos cambios sustanciales. Tenemos una nueva constitución, el 89 se movía en el marco de la constitución del 86, que era un poco un corce para los gobiernos, se movía dentro del esquema de la guerra fría, la doctrina de la seguridad nacional y todo eso ha cambiado. Pero no quiere decir que hayamos roto completamente con algunos hilos de violencia que vienen desde allá y desde mucho más atrás, como nos lo dirá el historiador Melo, que sabe mucho más que yo de todas estas cosas. Y Jorge Orlando, ese texto que yo cogí muy selectivamente es un texto largo de 18 páginas que usted leyó en el Congreso de la República. Estaban comenzando en el año 88 las discusiones del llamado diálogo nacional que había sido propuesto por el M-19, entonces el Congreso trató de hacerlo y invitó académicos, yo trabajaba en ese momento en la Universidad Nacional, acababa de llegar de Cali, y en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, entonces fui al Congreso y eché ese cuento de que, en mi opinión, la situación estaba muy grave y que la política del gobierno, aunque era una política en cierta manera que uno veía como respetable y con energía, de todas maneras estaba muy atrapada por cosas que entiendo que se ven muy bien en el libro de María Elvira, porque el país estaba enfrentándose a la droga, a unos carteles prepotentes que en ese momento tenían un poco la sensación de que podían de pronto llegar a someter las reglas del país, incluso propusieron una negociación total y cosas de ese estilo, pagar la deuda externa, cosas cómicas, por otra parte la guerrilla estaba más o menos en lo mismo, las FARC estaba jugando como siempre en ese momento a las dos manos, usar las dos manos, lo que llamaban la combinación de las fuerzas de lucha, crear, ellos estaban convencidos de que se podían tomar el poder en seis, ocho años, estaban armándose y planeando la toma del poder y mientras tanto para reforzar esa toma del poder querían ganar un poco el respaldo de los sectores que podíamos llamar unos democráticos y crearon las FARC, creó la UP, no hay que olvidar porque a veces se olvida eso, se piensa que la UP fue creada independientemente, no, las FARC creó la UP como parte de su estrategia para tomarse el poder, lo que pasa es que en la UP había mucha gente completamente distinta que tenía una visión diferente, entonces estábamos pues en un país, en esa coyuntura y la situación no... Y ahí hay un pálpito muy fuerte que usted lanza en ese texto del 88, el pálpito que empieza a reventar en el 89. Pero además que pálpito había una cosa, el 88 fue el año de las masacres, hay entre 60 y 40 masacres documentadas. ¿Usted qué estaba haciendo en el 89? Yo trabajando en semana, padeciendo y sufriendo todo esto que llegábamos muchas veces. Hoy nos tocó esto, mañana que nos toca y vivíamos muy asustados, en nuestras casas por ejemplo, en muchas casas, las más de niños jóvenes dejaban las cunas de las ventanas por miedo a que una explosión de una ventana matara a un niño. La gente no salía de noche, vivíamos muy atemorizados, pero volviendo al 88, que no se nos olvide, ya el narcotráfico ha permeado los grupos iniciales originales de autodefensa, ya hay una maquinaria criminal que no estaba solamente apuntando a un blanco de que son dirigentes de izquierda, o jueces o magistrados que se han atrevido a tomar decisiones en contra de los narcotraficantes, sino que han arremetido ya contra las bases sociales. Entonces las masacres, todas las masacres de Urabá es de sindicalistas, de trabajadores de las bananeras, que con los famosos auxiliadores de la guerrilla van eliminando todo. Entonces a Barco recibe aparte lo que señala el doctor Melo, pues todo el auge paramilitar, que viene mostrando su falta de entrañas y su decisión de eliminar a todo lo que fue a la izquierda en esas masacres. Francisco Gutiérrez que le hace el prólogo al libro, hace una lectura que me parece, como es usual en Francisco, muy inteligente, acerca de esos puntos de toque entre el 89 y el 2019 que hay que estar mirando. No para decir que estamos en lo mismo, sino que hay unos hilos, como usted traía, y uno de esos hilos es el discurso público restringido. Y usted alude a eso en su texto del 88 cuando habla del aquí no pasa nada. Y en alguna forma en Colombia estaba pasando de todo, pero había gente que decía que no está pasando nada, es decir, no se podía hablar abiertamente de lo que estaba pasando. Había mucho temor y había un problema de aceptar que el país estaba entrando en una situación muy crítica, en particular con el narco mismo. La reacción inicial de los colombianos con el narco fue decir, eso no es problema nuestro. Y eso tenía una base real, porque finalmente el problema no es colombiano, es un problema de consumo en Estados Unidos, y es un problema de un sistema de droga en el que crean la demanda, y nosotros la satisfacemos, y los tipos se ponen a luchar contra las dos puntas, contra el campesino que siembra o contra el consumidor, y no luchan contra el que hace el negocio grande. El intermediario. El intermediario duro, que es el narcotraficante. Y ya lo estaba viendo claramente en ese momento. Entonces Colombia tenía una situación de narcotráfico muy fuerte, y un hilo de una gran debilidad de la respuesta del Estado, y la respuesta del Estado era muy retórica, era yo voy a hacer, voy a hacer maravillas, voy a reformar el sistema de justicia, Barco lo intentó hacer, yo creo muy sincera y muy honestamente, y se le enredó de muchas maneras, pero finalmente de toda esta crisis surgieron cosas que ayudaron de alguna manera a avanzar. Yo creo que lo más importante de todo fue, finalmente, los acuerdos de paz. El hecho de que hubiera habido acuerdos de paz con el M-19, con el EPL, con otros órganos de estos, hizo que a partir del 89 se hiciera una constitución que cambió mucho las reglas de vida de los colombianos, y que nos volvió a ser aceptable el sistema democrático. Dejamos de creer, finalmente, que la solución va a estar, o en un régimen militar que nos proteja, todavía hay algunos que creen en eso, pero finalmente el país ya no cree en eso, y también dejamos de creer en la posibilidad de que la guerrilla nos resolviera los problemas, y ya tampoco el país cree en eso. Hay gente que cree en eso, pero es poca. Entonces, Juanse, dame a lista el reel de Jair Klein. En el 89, el noticiero nacional, y usted lo cuenta en el libro, publicó las imágenes de los campos de entrenamiento de los paramilitares. Entonces, esto ya estaba sucediendo desde el 86, más o menos, esto lo retomo, estas imágenes fueron las originales del noticiero nacional que retoma Noticias 1, y esto fue lo que se vio por primera vez en la televisión colombiana en 1989. Yo creo que en mi generación hay una sensación cuando uno lee la historia y lee la barbaridad de lo que estaba pasando en el país, y se pregunta, ¿por qué no hicieron nada? ¿Por qué nuestros mayores no hicieron nada ante lo que estaba sucediendo? Y creo que no es tan fácil, ¿cierto? Exactamente. Uno se preguntaba lo mismo, y le digo que como conclusión de todo lo que leí, y como que recuperé, y recordé, y recopilé, llega uno a la conclusión de que hicieron lo que dice, lo que dice el expresidente Gaviria en la entrevista en el libro, que en ese entonces era ministro de gobierno, hoy ministro del interior, que dice hicimos lo que pudimos con lo poquito que teníamos, porque es que además de una constitución que no estaba adecuada a los tiempos y a los desafíos que estaba enfrentando el gobierno y el Estado colombiano, paralelamente a eso se daba una precariedad absolutamente asombrosa del aparato de justicia, no había fiscalía, era la instrucción criminal, los organismos de inteligencia no estaban especializados, todo era precario, todo era precario, estábamos además con una ley que amparaba a los grupos de autodefensa, y monstruosamente llega uno a la conclusión que en el gobierno mismo no hubo el suficiente dimensionamiento de ese fenómeno, yo le pregunto a Gaviria, pero si usted denunció 140 y pico grupos paramilitares, me dice sí, pero es que en ese momento creíamos que eran grupos dispersos, algunos de violencia social, mucho después me vine a dar cuenta, y uno dice, si los del gobierno no se daban cuenta, mucho tiempo después me vine a dar cuenta que eso era un plan orquestado y que estaba centralizado en el Magdalena Medio y que el genio del mal, y ese es calificativo mío, era el señor Eleal, el mexicano, que cooptan, el narcotráfico cooptan todos esos grupos originarios que eran de empresarios campesinos, de pequeños empresarios y ganaderos, los inyectan de recursos, los inyectan de armas ya no ofensivas, no defensivas, sino ofensivas, y además especializan la violencia con la importación de esos mercenarios extranjeros que los entrenan en técnicas que se desconocían. La profesionalización de la violencia que usted se refiere. Y empieza ya a repercutir esa violencia, ya no solamente en los sectores rurales donde estamos acostumbrados que estaba la violencia guerrillera, sino que con el narcoterrorismo empiezan a penetrar en las ciudades, y Bogotá y Cali, concretamente, Bogotá y Medellín se convierten en las ciudades más violentas, pero la violencia es tal que, por ejemplo, ese año hay bombas en Cartagena y en Barranquilla, que son ciudades donde... Entonces, con eso le digo que es que la dimensión es tal, y son tantos los frentes de guerra, que el gobierno ni tiene los mecanismos, ni creo que tiene la información ni el conocimiento, y además, como los gobiernos no son unánimes, hay divisiones dentro del gobierno y está el sector militar muy poderoso. Y déjame entonces preguntarle, y traerle un poquito del 89 al 2019, qué de eso está pasando ahora. Y le doy una cifra, una comparación, dame la de líderes sociales y miembros de la Unión Patriótica, porfa, aquí hicimos como una comparación, esto es peras con manzanas, evidentemente, pero le ayuda a uno a tener algunas dimensiones. En el 89 fueron asesinados alrededor de 138 miembros de la Unión Patriótica. Pero cuando llega Gabarco al poder, en el 86 ya hay 300 asesinados. Claro, entonces, esto es año 89, en el 2018, y aquí en las peras con manzanas se me mezclan con un lío de periodos, de las FARC hasta el año pasado, había 85 asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz, y líderes sociales, eso sí, del 2018, 226. Hoy la cifra, según le oí el otro día a miembros del partido FARC, subía 93, 92 o 93 combatientes asesinados. Y entonces, déjeme preguntarle, Jorge Orlando, ¿qué de eso, qué de lo que estaba pasando en ese momento se está repitiendo hoy, en términos de lo que no estamos diciendo, de lo que está pasando? Mira, yo creo que los volúmenes de violencia en esos años no estiman muy bien la participación social. Cuando mataban a alguien, y en esos cuatro años de barco mataban a 100 mil personas, no se averiguaba si el tipo era la misma Junta de Acción Comunal, o era un sindicato, etcétera. Yo creo que fueron decenas de miles. Los profesores, muchos profesores fue asesinados en los años. En los universitarios de Antioquia. Eran decenas de miles de personas que murieron y que podía uno vincular hoy y decir, era un líder social. De manera que hay un cambio en la manera de contar. Las FARC... Y eso es importante, ¿no? Esa es una diferencia importante. De todas maneras, yo creo que los indicadores fundamentales son los que señalaron al comienzo. Es decir, que realmente la violencia ha bajado muchísimo. Hoy, comparada con 89, 90 y 91, que fue el peor año de todos. El 91 fue el año de mayor violencia en toda la historia colombiana. En Colombia murieron entre 1985 y hoy, más de 500 mil personas por culpa de otros colombianos. Es una cifra realmente inverosímil. Y ahora ha bajado mucho. Pero se mantienen esas mismas tensiones, los mismos conflictos. Y yo creo que parte del asunto es que hay cosas que no se han resuelto. No se ha resuelto... Hubo el avance en lo de paz, la negociación de paz. No se ha resuelto el problema de justicia. Justicia sigue siendo una falla radical. No se ha resuelto el problema... Yo creo que mejoró muchísimo el comportamiento militar. El ejército en el año 88, 89 tenía la sensación de que podía hacer lo que quería, de que las normas legales colombianas le daban un poder muy fuerte por el estado de sitio, por una cantidad de normas procedimentales. Por la indiferencia de los civiles... Por la indiferencia de los civiles y sobre todo... Por la doctrina de seguridad nacional. Pues más que la doctrina de seguridad nacional, era la doctrina del orgullo militar. La idea de que en el ejército la mentalidad dominante y todavía dominó en los falsos positivos, era la idea de que si uno sabe que un compañero militar está haciendo algo ilegal, uno puede que esté en desacuerdo y se lo dice de pronto, pero no lo cuenta por fuera, porque eso daña el honor militar y daña la imagen del ejército, daña la eficacia del ejército. En el caso de la época de Barco, hubo un ministro que se retiró y lo que explicó es yo estoy en desacuerdo con algunas de estas críticas que se han hecho al ejército y yo no puedo participar en un gobierno que debilite la moral del ejército. Porque sigue un poco la idea entre algunos sectores que negociar con la gatilla... Debilita la moral militar. Debilita la moral militar y es arrodillarse. Me voy a la pausa, estamos esta noche en una gran conversación con dos figuras de muchos quilates en la historia de este país, dos autores de dos libros de obligatoria lectura, 1989 y 2019. Treinta años, ¿cuáles errores estamos repitiendo? Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hablamos del pasado y cómo el pasado nos habla acerca de hoy, de cómo el 89 tiene similitudes y distancias con el 2019. Del 89 y los que éramos chiquitos en esa época, definitivamente nos acordamos de esto, del asesinato de Luis Carlos Galán. Esta noche el precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento fue víctima de un atentado terrorista cuando presidía una manifestación política en Soacha, aquí muy cerca de Bogotá. El camarógrafo Jesús Calderón estaba en ese momento con el senador Luis Carlos Galán. Jesús Calderón logró estas imágenes que las presentamos en verdadera primicia informativa. Aquí tenemos las imágenes. En este momento con él levanta las manos, ahí escucharon los tiros, mira, todo el mundo al piso, ahí cayó el otro galán, mírenlo, allá está, allá está, mira, de vestido oscuro. El que está claro es un guardaespaldas, el que cayó herido. Yo fui, pues, miré más, me acerqué más hacia él para ver si en realidad estaba mal. Ahí él estaba consciente, en este momento él estaba hablando, estaba diciendo que lo llevaran rápido a la clínica, que por favor lo llevaban urgente, él decía en ese momento ahí. Todo el mundo tratando de entrarlo. O sea, no, era tanta la desespero que no lo podían. Y todo el mundo se acuerda más o menos dónde estaba esa noche de la muerte de Luis Carlos Galán, del magnicidio. Y eso sí ha cambiado. Definitivamente el tema de la violencia política sigue siendo muy fuerte en Colombia, pero ha cambiado sustancialmente. El último magnicidio en Colombia es del 95, el de Álvaro Gómez. ¿Qué es lo que se ha cambiado? Yo no tengo fe. ¿De pronto sí? Pues porque no mataron a Fernando Londoño, ¿no? Porque Fernando Londoño se salvó de esa bomba. Pero digamos que yo que he hecho más o menos las cuentas, yo creo que el último magnicidio... Ustedes están más fias con datos, sí. El último magnicidio es el de Álvaro Gómez del 95 y eso cambió en la dinámica política de Colombia. La violencia política se volvió distinta. Pero hay violencia política, que ese es uno de los hilos que nos rompemos. Y yo creo que es sobre todo social, hay una violencia social que tiene que ver con esos conflictos en las zonas de conflicto por tierras, droga... Minería. Minería, cosas de ese estilo. Entonces hay mucho desorden allí y hay mucha violencia menor, pero no hay estos planes de violencia, pues vamos a asesinar a los dirigentes nacionales, ni hay tampoco el conflicto tradicional colombiano que nos explicó 150 años de violencia, vamos a matar liberales o conservadores. Y es que hoy en RCN Radio tuvimos una conversación muy interesante. Darío Acevedo, que es el nuevo miembro del Centro de Memoria Histórica, un negacionista del conflicto armado, y el padre Francisco de Rú, que es el presidente de la Comisión de la Verdad. Dos misiones totalmente distintas y hablan de la importancia y de lo importante que es saberse contar la historia. Y aquí les pongo esas dos versiones de lo que es verdad y de qué se puede decir acerca del pasado, la de Darío Acevedo y la del padre de Rú. Particularmente yo como profesor que enseñaba cursos de historia política contemporánea, temas de la violencia de los años 50, por ejemplo, temas del Frente Nacional, surgimiento de las guerrillas, temas relacionados con la violencia, etc. Yo trataba con los estudiantes, y no niego que con dificultad, ahí había dificultad, de poner todas las teorías, todas las hipótesis sobre la mesa para que ellos analizaran, que leyeran documentos, que leyeran libros de diferentes enfoques, pero me abstenía siempre a decir que la verdad es esta, porque es que no hay una sola verdad. Quiero insistir en que no existe verdad oficial y que el camino hacia la verdad es siempre una búsqueda, pero también quisiera insistir en que la verdad es una inmensa responsabilidad, estar a la búsqueda de la verdad sin descanso, es una necesidad inmensa. Y aquí lo pongo así en contraposición, Jorge Orlando, en esta visión de no hay verdad oficial, no podemos decir si efectivamente los miembros de las fuerzas militares se aliaron con los paramilitares, porque unas versiones dicen que sí, otras que no, no sabemos si realmente... No, sí se aliaron. Claro, pero entonces ahí uno se queda un poco con esa sensación. Hay dudas. Hay unas verdades y es importante, y yo creo que este libro es importante. Esa es la clave, el plural. La verdad no es única, la verdad es coral. Es decir, porque en el fondo no hay una verdad única, porque cada uno ve el episodio o el hecho desde su punto de vista. El uno como que lo sufrió, el otro como defensa, el otro como ataque, el otro como que no había nada más que hacer. Pero digamos, en esa época que había connivencia de las unidades militares con los paramilitares, eso es una verdad. Ah, bueno, y esa es una verdad que tiene muchos puntos de vista, pero que es una verdad. Es una verdad. Y que es importante poder decirla. Y por decir que esto es lo que nos enseñan 30 años de historia de Colombia. Hay gente que la va a negar, pero realmente no hay ninguna duda. Lo que uno puede discutir es la extensión, lo grave que fue, etcétera. Pero realmente todos los colombianos hoy sabemos seriamente y podemos demostrar que hubo mucho militar que apoyó a las acciones de los paramilitares. Ya es una interpretación decidir si eso fue decisivo en este periodo histórico. Yo diría que fue decisivo, pero es otro problema. Ahora, por ejemplo, esa no es la verdad. ¿Usted cree que esa no es una verdad que está en discusión hoy en día? Por ejemplo, ¿no está en discusión con la llegada de Darío Acevedo, con la llegada del gobierno de Iván Duque, con la llegada de una versión de la historia uribista? Claro, pero es que se pueden salir por el lado que hay manzanas podridas. Ahora, uno no pudiera decir que fue una política de Estado. Digamos, había unas unidades abiertamente comprometidas con los grupos marabilitares. Y había mucha tolerancia. Y había mucha tolerancia, un poco por lo que dice Jorge Orlando, que es que el espíritu de cuerpo implica como una especie de omertá. Es decir, es como la pederastia en el Vaticano. El silencio para protegerse de las propias tropas. Pero que había... Pues la prueba es que el coronel Borges, en la semana lo denunciamos, es tan evidente que hay toda clase de testimonios en que en el batallón Bárbula los paramilitares les prestaban los uniformes para hacer las operaciones, les hacían el trabajo sucio, les daban las armas, los entrenaban al hombre, lo llaman a calificar servicios, lo llama el gobierno barco a calificar servicios, el hombre sale de ahí y después dice que la defensa en una carta pública es... Esas eran las instrucciones de los superiores, porque había manuales del ejército de cómo operaban, estaban entrenados en la Escuela de las Américas, los militares, y había una línea difusa entre combatientes y civiles, y eso enredó mucho, la doctrina de la seguridad nacional enredó mucho eso, y el tipo cuando sale, dice al entonces procurador Alfonso Gómez Méndez, dice cuando yo salgo, uno de mis superiores me dice acuérdese a lo que les pasa a los sapos, y poco después lo asesinaron. Y entonces, esa sí es una discusión superada en opinión de ustedes. Es que yo creo que hay muchas cosas en Colombia que hay que incorporar en la narración, porque son ciertas, porque no son dudosas, y hay por supuesto mucha gente interesada en negar algunas de esas cosas, porque tienen que ver con la desigualdad, con la violencia oficial, con la violencia de la guerrilla, también la guerrilla trata de negar los horrores que hizo en términos de secuestros a civiles, etcétera. Eso son verdades que hay que abrir y que hay que repetir, y que hay que reconocer, y que hay que confirmar, y reconocer, y la tienen que reconocer tanto los militares como los guerrilleros. Y como los civiles que participaron, y alimentaron esas guerrillas. Si no nos sinceramos, y si no nos reconocemos que hay responsabilidades, es que esa mirada de que solo uno son los malos, según este bando, los malos son los de aquí, los de aquí estos son los malos. No, aquí hay muchos que cometieron tropelías, unos por omisión, otros por acción, y si no nos sinceramos, no vamos nunca a salir de ese atolladero. Les voy a poner una nota, yo creo que esta nota surge de su entrevista con Aida Bella, que fue una de las líderes de la UP, que se tuvo que ir de Colombia muchos años, y fuimos a hablar con ella para preguntarle, una persona que vivió en carne propia esta violencia de los ochentas, ¿cómo se sentía hoy en día y cómo veía lo que estaba pasando hoy? Esto fue lo que nos dijo Aida Bella. Eso que pasó en 1989 vuelve a ocurrir en el año 2019, es decir, un poco más de 30 años y todavía estamos en lo mismo. Antes se decían que eran manos oscuras, y ahora se dice que son las águilas negras. Nadie sabe qué son las águilas negras, ni quiénes son sus comandantes, ni dónde operan, ni dónde se entrenan, nada. Y yo pienso que aquí están también algunos agentes del Estado. Aquí hay manos del Estado y aquí hay listas para matar a los líderes sociales. Lo mismo que hacían en 1989. Asesinan a la gente que está reclamando la tierra o a los que están liderando la sustitución de cultivos ilícitos o simplemente los que defienden los derechos humanos. Esto me parece de una gravedad terrible, porque además no estamos 30 años atrás, estamos 30 años adelante. Pero parece que en Colombia no aprenden. ¿Colombia es un país sin memoria? Sí, absolutamente y además con una altísima impunidad. Y esa altísima impunidad hace que los hechos se repitan. Yo sí aspiro a que no tengamos que pedirle excusas a nuestros nietos por haberles dejado un país que no queremos que sea el de la guerra. Yo quiero que mis nietos y quiero que los niños que nacen hoy todos tengan un país en paz. Y obviamente yo no voy a discutir con Aida Bella si ella siente que estamos igual o peor porque definitivamente es alguien que vivió esta historia en carne propia. Pero sí quería preguntarle, Jorge Orlando, usted que es escritor de libros de historia y escritor de uno de los libros más vendidos el año pasado que fue este de historia mínima, ¿hay una avidez por la memoria en este país ahorita mismo? ¿Hay una avidez por la historia al menos y que digamos que arma un debate con esa idea de Aida de que no hay una memoria en Colombia? Bueno, yo creo que en general los colombianos quieren saber qué pasó. El problema es que se encuentra generalmente con la historia como una ideología justificativa. Por una parte el gobierno y los grupos más altos cuentan una historia del país como una maravilla de un país extraordinario, democrático, etcétera, en el que cualquier cosa que pasa es culpa de unos subversivos extraordinariamente violentos, etcétera. Pero por otro lado también se ha creado la versión contraria de que todo lo que pasa en este país es porque al pueblo lo han oprimido y el pueblo tiene el derecho a actuar violentamente y yo creo que en cierta manera las dos versiones ideológicas de historia que existen y siguen siendo muy fuertes en Colombia son las dos versiones para justificar la violencia. El gobierno dice que tenemos que reprimir todos estos actos de estos grupos ilegales, etcétera, de las marchas, de los que sean que tiran unas piedras y tenemos que reprimir y en esa represión generalmente se van a la muerte del otro, se van a la eliminación, etcétera. Y por otro lado los grupos que defienden el sector popular han creado en Colombia la idea de que la violencia es la forma adecuada de defender y cuentan una historia colombiana en la que todo lo que se ha hecho en violencia hasta los secuestros hasta el reclutamiento de niños menores. Yo tengo un cartel en mi casa en el que el M19 dice nosotros no le negaremos nunca a un niño de 10 años el derecho a luchar con sus fusiles por Colombia. Hay una historia colombiana, hay una memoria colombiana muy fuerte que es la memoria de por qué tenemos derecho a hacer la violencia contra el otro y la usa el gobierno y la usa la revolución. Me tengo que ir a la pausa cuando regresemos toda esta violencia no sucede en un vacío, sucede en medio de una política, una política que era muy distinta hace 30 años y de eso hablamos al regresar. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9.46 minutos, estamos en directo, estamos hablando con Jorge Orlando Melo y con María Elvira Samper de Historia, reciente y presente. Hablemos un poquito de política. Este es el discurso de Virgilio Barco en 1986 en su posesión ante el Congreso. Me corresponde preservar la libertad, buscar la paz, promover el cambio y propiciar la igualdad. Sé que estos nobles conceptos constituyen unos ideales que como tales y en un mundo insatisfecho nunca se alcanzarán cabalmente, pero tienen que ser el propósito de la permanente obra del gobierno. El fin del Frente Nacional dicen algunos llegó en el 86. ¿Cómo era la política en ese momento? No, pero eso sí era la manguela total, era la cohabitación en el poder, las botas y eso es un poco una de las intenciones del gobierno Barco es romper con esa porque él considera digamos, él hereda del gobierno de Betancur un proceso con las FARC muy frágil. una tregua muy frágil, un clima antinegociación pero al mismo tiempo un producto de esos acuerdos que es la UP y él les hace un reconocimiento a la UP porque él está convencido porque es un liberal de esos de Raka Mandaka de que el Frente Nacional si bien y hay que reconocerlo puso fin a la violencia liberal conservadora cerró unos espacios de participación y una de las intenciones de Barco es abrir esos espacios de participación es uno de los que reglamenta la elección popular de alcaldes que es una de las reformas que deja Betancur y en ese espacio en el año en que eligen a Barco Jaime Pardo Leal que es el candidato de la UP haga casi el 4.5% de la votación y eso genera una parada de pelos entre los que estaban acostumbrados a las repartijas del poder y los gamonales en las regiones y entonces los empiezan a ver o los siguen viendo como enemigos entre otras cosas porque la UP nace con gente que ha sido guerrillera Iván Márquez hace parte de la UP es lo que dice Jorge Orlando entonces porque y yo le pregunto a Aida Avella en la entrevista le digo pero ustedes no sabían cuál era el plan estratégico de las FARC y yo no nosotros ingenuamente creímos que iba de a poquitos y resulta que lo que dijeron era nos quedamos con las armas y esperamos si esto resulta bien pero si no resulta pues las tenemos guardaditas debajo de la cama les voy a poner al presidente Duque hoy y para hablar de la discusión política de antes y de hoy este es Duque en Santiago de Chile está de visita el pronunciamiento que hizo ayer la corte constitucional a mí me merece todo el respeto y además lo acato con la convicción republicana que lo que se está dando en este momento en Colombia es una gran oportunidad para un consenso institucional estamos a tan solo seis artículos de lograr ese importante avance y eso me parece que es lo que tenemos que resaltar estamos a seis artículos de un consenso institucional dice el presidente de la república Jorge Orlando la política antes y después bueno yo sigo con la idea de que realmente Barco llegó en un momento muy difícil y tomó decisiones realmente valientes y fuertes y hizo cosas que cambiaron el país recuerdo simplemente algunas ya mencionó María Elvira con la elección con la no elección en el año 86 5, 86 no hubo elección de alcaldes pero al haber en la elección presidencial esta votación que a mí me parece muy pequeña pero era grande comparativamente para mucha gente le pareció terriblemente grande por eso se asustaron se asustaron el presidente decidió nombrar alcaldes aquí se ha dicho que en mucho texto descuidado se dice que en el año 86 hubo una elección de la primera elección de alcaldes que la UPE fue el idiota no, no fue Barco que los nombró nombró alcaldes lo otro que es extraordinario curioso es que yo no creo que Barco fuera un defensor de los indígenas muy grande pero transformó 200 años de historia colombiana y le devolvió a los indios más de 20 millones de hectáreas el 20% del territorio colombiano fue entregado por una resolución administrativa de la presidencia a los indios como resguardos eso yo pienso que Barco estaba pensando en otra cosa y eso es una cosa totalmente irreversible y buscaba defender el medio ambiente y hoy nos ha defendido el medio ambiente y Colombia tiene hoy la Amazonia mejor conservada de los cuatro países a pesar de los horrores que pasan pasan más horrores en el Brasil o pasan más errores en otras partes y lo otro es que finalmente transformó la política porque a partir del 91 estamos en un país totalmente diferente en un país con participación mucho más fuerte con participación ciudadana más grande donde la gente yo creo que eso es cierto la gente siente que esa frasecita yo tengo derechos tiene algo de valor antes el colombiano no tenía derechos el colombiano tenía el derecho que le quería dar el político ahora el colombiano tiene derechos ahora eso no ha resuelto los problemas porque ha habido avances sociales muy grandes en educación en salud en cosas de ese estilo pero los problemas yo creo de fondo de distribución de riqueza de la propiedad etcétera no se han querido afrontar el gobierno gasta dinero para promover el avance social siempre que no toque las estructuras de poder o sea siempre que sea pagar más escuelas más educación más médicos mejores calles lo que sea pero nada que afecte la estructura catastro rural todavía me queda una pausa cuando regresemos cerramos un poquito esta discusión en 1989 y 2019 distancias y acercamientos ya regresemos seguimos en zona franca a mí la mirada que usted hace María Elvira de 1989 me parece muy importante sobre todo para decir que estamos mucho mejor porque decir que estamos igual me parece muy peligroso me parece que sería decirle a usted decirle a Jorge Orlando que ustedes somos catastrofistas no, no y que no hicieron nada y que no hicieron nada en su vida para mejorar este país bueno uno no tiene tanto poder pero también para decir que hay unas cosas que siguen unos hilos que están ahí y que no se han roto y entonces ¿cómo cerraría usted esa visión? a ver pero ¿qué es lo que me quiere preguntar? no, le quiero preguntar realmente ¿cuáles son los hilos que hay que cortar y si pudiera nombrar dos o tres? yo pienso que seguimos siendo muy violentos que seguimos creyendo que la violencia es un instrumento privilegiado para resolver conflictos yo creo que ese hilo no se ha roto yo creo que no se ha roto el hilo de ver al contradictor como contradictor y como una persona que piensa diferente y que es respetable en sus argumentos así no los compartamos sino que seguimos viéndonos como entre buenos y malos enemigos y amigos y enemigos y el sumo es mamertos y paracos entonces mientras no rompamos eso mientras no haya una visión de país digamos mientras no haya unos puntos fundamentales en los cuales ponernos de acuerdo para que todos rendemos en el mismo sentido vamos a seguir reeditando vamos a seguir reeditando violencias yo creo eso yo creo que ese mundo binario no lo hemos superado y no hemos como dice el doctor Melo hecho las reformas de fondo que están pendientes desde desde el 36 de tocar la propiedad de que los que están arriba entiendan que los de abajo no solamente son papiones o para trabajadores sino que todos podemos compartir un mismo espacio y convivir aunque pensemos diferente aunque creamos en cosas diferentes hay una cosa muy curiosa que Colombia fue capaz de hacer y fue que Colombia hizo la resolvió el problema urbano en lo fundamental en los años 80 uno veía un país lleno de ciudades de invasión con casas de lata de cartón y hoy veo un país lleno de vivienda de interés social los gamines desaparecieron también hubo un mejoramiento urbano muy fuerte y tuvo mucho que ver con que hubo una cosa que se llamó el subsidio de vivienda lo que nunca se pudieron inventar fue un subsidio para conseguir finca donde hubieran dado 100 mil subsidios campesinos y hoy hubiera esos 100 mil campesinos capaces de producir fruta, verdura cosas exportables tendríamos una visión totalmente diferente del mundo agrario y lo que seguimos teniendo es un país en el cual los ganaderos siguen empujando a los campesinos pequeños a rinconcitos pobres yo creo que eso es un problema pero yo creo que los otros dos problemas graves que no hemos resuelto y que es muy difícil de resolver uno es corrupción porque la corrupción no se va a resolver con más y más procuradurías y sistemas sino con una convicción popular yo no vendo mi voto yo voto por el que quiero es una cosa de cultura cívica muy difícil de lograr y yo no veo cómo se va a lograr porque va a haber unos años de arreglos y de acomodos más o menos cómodos lo otro complicado y tiene que ver con eso es que los partidos se acabaron y yo creo que los partidos no van a revivir porque la lógica sigue siendo la de que nos ponemos de acuerdo unos cuantos y más o menos distribuimos el pedacito de bastel que nos logra tocar y además esos partidos de coyuntura y yo creo que hay un problema me parece que vivimos un gran problema que es el de la justicia y una crisis institucional y una crisis de confianza en todo entonces usted lo ve hoy todos los días entonces un fiscal cuestionado entonces cuando sale el fiscal da declaración la gente no le cree y unas autoridades en las que no hay confianza entonces cada uno un poco rema para donde puede y el sálvese quien pueda es un poco la y nos quedó en el tintero pero se me acaba el tiempo el tema de la droga y el tema es el problema que tratamos de darle soluciones domésticas a un problema internacional y la corresponsabilidad no se nunca se vuelve a hablar de eso y en el cual vamos a tener el problemita que ya hace dos días se confirmó con la sentencia de los jueces norteamericanos que condenaron a 290 millones de dólares a alguien porque le dio cáncer por manejar el hiposato bien manejado el de los jardineros no echado desde el aire que es donde hay más concentración es jardinero sin glifosato sin glifosato claro les agradezco a los dos por haber venido la verdad es un honor para mí haberlos tenido aquí en el programa muchas gracias muchas gracias a ustedes nos vemos mañana con más periodismo con más debate con más opinión chao chao